Muy contento poder acompañar en estos momentos donde los chicos realizan el juramento a la bandera nacional y también hemos realizado un homenaje a su creador, al general Manuel Belgrano, donde los alumnos de la escuelita Silvano Bores están haciendo el juramento y la promesa de lealtad para nosotros es muy importante como funcionarios. Yo quiero agradecerle al legislador Cortalesi, al concejal Alejandro, porque están siempre pendientes de lo que les pasa a cada una de las instituciones educativas en las jurisdicciones donde ellos realizan su trabajo. Estamos con el vicegobernador en una escuela más y colaborando también con una bandera de parte del vicegobernador. Una vez más sentimos el calor de los chicos, vemos cómo la maestra ha trabajado, ha organizado, la directora para que esto salga como salió. Hemos visto un gran esfuerzo de todo el personal docente, el esfuerzo del papá y de la mamá, que en momentos difíciles, de dificultades económicas, hoy los chicos han venido impecables. Qué lindo que podamos seguir inculcándole a nuestros niños, a nuestros jóvenes, todo lo que tiene que ver con nuestra patria. Desde la escuelita Silvano Bores estamos muy contentos de haber acompañado a los docentes, al papá, a la mamá y fundamentalmente a los chicos que han asumido el compromiso con esta promesa de lealtad a nuestra enseña nacional y a su creador, el general Manuel Belgrano.